Bienvenidos un día más a Misión Posible, un espacio creado para los emprendedores de nuestra ciudad. Después de la pandemia, pues muchas personas sufrieron en su economía, pero como buenos países, como buenos antioqueños, pues muchos empezaron a pensar, ¿qué me pongo a hacer? Y Telemedellín también pensó en este espacio para acompañarlos y mostrar esos emprendimientos, esas ideas. Tal vez no crecieron en pandemia, no nacieron en pandemia, pero sí venían de pronto con un poquito de miedos, de dudas, como con miedo a arriesgarse a más. Y este espacio es creado también para acompañar a esos emprendedores, como el primero que tenemos hoy aquí en Misión Posible, que algún día tuvo un sueño y simplemente dijo, pues, qué bueno también llevar este sueño a más personas y por eso hoy nos está acompañando aquí en Misión Posible. Quiero hacerle también la invitación a todos ustedes que nos ven para que si quieren estar aquí con nosotros, acompañando a todos los televidentes ahí para antojar de todos sus productos, de todos sus servicios, pues nos pueden escribir a misiónposible arroba telemedellín punto tv. Y para comenzar entonces, conozcamos a nuestro primer invitado para que nos cuente cómo nace la casita de M. Steven, bienvenido a Misión Posible. Gracias, buenos días. Primero que todo agradecerte por la invitación a Telemedellín. La casita de M nace hace aproximadamente año y medio, una idea que tuvimos mi hermana y yo, vimos la oportunidad de ejercer, pues, como hacer este emprendimiento. La casita de M es hecha con mucho amor, mucho empeño y tratando como que las personas siempre salgan a gustos más que un producto, venderles como una buena experiencia, como que sea algo muy, muy de hogar, por eso es la casita de M. ¿De dónde la casita de M? ¿Qué significa ese de M? La casita de M es, la casita como tal es algo muy hogareño, ¿cierto? Y de M es como un, que vamos a hacerle como un, como un, algo a los padres. Sí. Mi papá se llama Marío, mi mamá se llama María. Entonces, por eso, el nombre. Ah, bueno, ahí está. Normalmente siempre involucrando nuestras emociones y nuestro amor también para ciertas personas de nuestra familia. Así es. Nuestros emprendimientos. ¿Fue fácil comenzar con el emprendimiento? ¿Ya habían intentado alguna vez emprender o era la primera vez? Mi hermana tuvo siempre una idea. Ella siempre manejó como el producto textil. Siempre estuvo como enfocado en eso. Y yo tenía la chispa. Entonces, somos hermanos, tuvimos la idea y vimos la oportunidad. Le dije, vos tenés el potencial, yo lo tengo. Unámonos, somos hermanos. Y hagámosle. Bueno, normalmente estamos escuchando que emprender o hacer negocios en la familia no es tan bueno. ¿Se han encontrado también con esas dificultades o han respetado también como sus puntos de vista y les ha funcionado? Realmente, mi hermana y yo, desde que crecimos, sabemos que somos el mejor equipo. Somos el mejor equipo y por eso fue él el nombre, por eso fuimos ella y yo. Y sabemos que vamos a traer con mucho amor y trabajamos con mucho amor. Bueno, maravilloso, yo creo que este emprendimiento, pues ahorita, después de la pandemia, siempre estamos pensando en ponerle mucho amor a cada espacio de nuestro hogar. Cuéntanos entonces, ¿qué podemos encontrar para empezarle a dar vida a cada espacio del hogar, no solamente a la habitación? Listo, mira, la casita de M manejamos tres líneas. La línea número uno, que son las almohadas. Son almohadas tipo hoteleras. ¿Por qué tipo hotelera? Porque normalmente encontramos la normal, la convencional, la sencilla, que es un poco más pequeña. Los que han tenido la oportunidad de ir a un hotel, saben que es un poco más esponjoso. Entonces, tenemos cuatro medidas, la que es pequeña para los niños, la que es estándar, la king y la super king, ¿cierto? Son medidas que, igual, hay personas que quiero, Steven, es que necesito una almohada que me duele mucho la espalda. Nosotros se la hacemos, ¿de acuerdo? La idea no es venderle, la idea es como que tengan una muy buena experiencia. Si no podemos conseguirlo en el mercado, pues la casita de M sea la mejor opción, ¿cierto? Perfecto. Aparte de eso, tenemos la línea decorativa que nosotros sacamos. Es una línea que sacamos... Esto me encanta. Realmente, sacamos una línea por ahí cada 20 días. Es algo como haciendo diferente las salas. Yo lo digo para mí, la sala es un espacio que es el primer lugar donde llega una visita. Y es el primer espacio que uno comparte con la familia, es donde uno se sienta a hablar, casi siempre la reuniones en una sala. ¿Y uno normalmente le pone ese toque, ese estilo de uno? Entonces, siempre, como un cojín chévere, bacano, verte, ver el cojín, que sea un cojín bonito, un cojín que le haga, le dé la diferencia en la sala, ¿cierto? Y tenemos la línea personalizada. La línea personalizada nos gusta mucho porque la línea personalizada no solamente... Cuando sacamos la línea personalizada, nosotros enfocamos como sacar momentos, ¿cierto? Llegó un momento, digamos, lo llevamos a las mascotas. Sí. No solamente ver la mascotica, ese animalito que nos alegra tanto, sino que ver, poderlo plasmar en un cojín, regalárselo a alguien. Mira, ¿te gusta mucho mi mascota? Ejemplo, tienes un momento de vida, te graduaste, te vamos a dar un cojín. Que tenemos un familiar en el exterior, una foto de la familia, se lo enviamos. Súper chévere, entonces, tocarle ese sentimiento. Claro que sí, inclusive por acá veo uno ya, se aproxima Navidad, entonces también están pensando para las personas que cambiamos la casa en Navidad. Steven, ¿qué más encontramos además de las almohadas ya para redondear? Porque se nos está acabando el tiempo, para que todos se antojen de entonces de la casita de M, de todos los productos que ustedes tienen. Aparte, como te digo, haciendo como un resumen pequeño, las almohadas, la línea de nosotros y la línea decorativa. Aparte de eso, también tenemos protectores de colchón completos y los protectores de almohada, para que los colchones siempre estén como limpios y las almohadas también. Perfecto, ¿dónde los podemos encontrar? Tenemos redes sociales, tenemos la casita de M, en Instagram, en Facebook, también tenemos el WhatsApp que es 319-277-3379. Estamos 24 horas realmente, nos notamos como un horario porque sabemos que para tocar un sentimiento no hay un horario. Y es que para emprender, pues normalmente aquí compartimos que no se trata de eso de que voy a tener más tiempo libre, sino que si de verdad están comprometidos con los clientes, pues quita mucho tiempo o no. La dedicación a responder ya esos mensajes por Instagram o por Facebook o por las diferentes redes sociales donde ustedes tienen ese contacto con sus clientes. Realmente es una pasión, ¿cierto? Es algo que nos, cuando alguien nos pregunta, la idea es no ofrecerle una almohada, ven y a una almohada no, le decir hola, ¿qué necesitas? ¿cómo estás? Y después de eso siempre tratamos como, después de que hacías la venta, cómo te fue con el producto, cómo lo sentís, qué te dicen, entonces es muy chévere porque establecemos una amistad. Claro que sí. Es una amistad. Steven, muchas gracias por estar aquí en Misión Posible. A todos ustedes, pues aquí tienen una excelente opción para darle un poquito de cariño, de amor y de ese toque de estilo personal a sus espacios. Y nosotros seguimos aquí en Misión Posible, pero después de estos mensajes institucionales, ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible por aquí con una invitada muy especial, ella nos trae unos dulces para endulzar esta mañana fría que tenemos aquí en el canal Telemedellín, nos trae unos chocolates deliciosos y ya nos va a comentar de dónde nace Café, ¿cómo es eso de Café Chocolates? ¿de dónde viene el nombre Café Chocolates? Bienvenida Elizabeth. Buenos días, gracias Luisa. Pues, Café Chocolates nació estudiando los orígenes de Café, que era de los indígenas. Es una historia muy bonita que los indígenas adoraban el chocolate y los beneficios que tenía el chocolate. Para ellos el chocolate era fuego, generaba energía para los guerreros de ellos y también para los dioses. Ellos adoraban a los dioses. Entonces, ellos aprovechando esa energía que tenía el chocolate, malos beneficios saludables. Entonces, por eso de ahí viene fuego, que me parece una palabra muy bonita porque el chocolate es eso, da energía y tiene muchos beneficios. Bueno, entonces, según esa historia, digamos que era ese regalo que uno realmente decía es especial. Sí. Y así funciona también en nuestra sociedad porque normalmente inclusive cuando una persona está de pronto aburrida o ha tenido un mal día, uno siempre le quiere endulzar el día. Claro. Y piensa normalmente en el chocolate. ¿Quién se resiste al chocolate? Pero ahorita también estamos pensando en cuidarnos, en que no sea perjudicial para la salud. Sí. Y este emprendimiento tiene ese toque especial. Cuéntanos un poquito de que sea un chocolate artesanal. Claro que sí, Luisa. Lo artesanal viene de crear, que es manual, no es un chocolate procesado. O sea, es algo que creo con mis propias manos, que es con mucho amor. Es un proceso que viene desde el amor, desde la manipulación y desde la creación para el beneficio de las personas y de los clientes. La idea es que los clientes aprovechen los beneficios y también el detalle que van a obsequiar. O sea, van a regalar algo que le van a beneficiar en la salud y van a quedar muy bien, porque es un chocolate exclusivo y es algo muy bonito, es un detalle muy bonito que van a dar. Y la persona que lo recibe, lo recibe con mucho agrado. Todo ese amor que nos cuentas, que nos transmites a través de tus palabras, yo lo estoy viendo plasmado aquí en tu emprendimiento. Me encanta porque normalmente cuando las personas van a comprar un chocolate, pues no podemos ver muy bien su contenido y aquí lo podemos apreciar muy bien. Y es algo que digamos, cuando yo los vi, me antojé. Cuéntanos un poquito por qué las envolturas transparentes y qué encontramos entonces en cada chocolate. O sea, desde que uno es muy visual, o sea, para que sea el producto llamativo y a mí me gusta crear. Todo entra por los ojos, como decimos. Exacto, uno ve todo lo bonito y uno dice, wow, yo lo quiero. Y viene desde el proceso, o sea, es algo que gusta por el sabor, porque es algo rico y los clientes quieren volver a comprar ese producto porque les gusta de lo rico y del beneficio y de lo bonito que es. O sea, va incluido todo. Y tiene el valor agregado de que los clientes dicen, ay, quiero regalarles ese detalle y la persona queda feliz. Entonces, mira que tiene varios. Elizabeth, eres empírica en esto. Sí. ¿Cómo fue comenzar? ¿Al principio te quedaban así perfectos? ¿O realmente ha sido un proceso que tal vez te ha costado lágrimas? Sí. Cuéntanos un poquito. Tiempo, todo tiempo y práctica, porque al principio fue creando unas paléticas sencillas como las que vendía en normal, porque así comencé. Me pareció llamativo y ya después que entré a la universidad a ser un diplomado, ya el profesor ya me como que me dijo, bueno, tienes que pensar en algo más grande. No te puedes quedar ahí. Entonces, y eso todavía lo tengo ahí, que uno se tiene que esforzar todos los días por hacer algo mejor y ofrecer algo mejor a los clientes. ¿Qué hábito te cambió con este emprendimiento? Que de pronto tú decías antes, pues, yo de pronto no era muy juiciosa con esto, pero cuando empecé con este sueño, ya, no sé, me levantaba más temprano y siempre planeaba mi día. Sí, sí, planificar, planificar y el tiempo, porque es que el tiempo vale oro, sí, madrugar mucho, madrugar y distribuir el tiempo. pero claro que a mí me ha quedado fácil porque yo valoro mucho el tiempo, para mí el tiempo es oro, entonces dedicarle mucho tiempo porque significa mucho tiempo para poder crear uno de esos chocolates pero lo hago con amor que no se me vaya a caer por acá esta belleza ya se acerca Navidad en serio, yo veo estos colores estos detalles, tiene un corazón divino cuánto tiempo te toma por ejemplo hacer este chocolate esa casita me tomó medio día hacerla, medio día pero yo era feliz porque mira el resultado a mí me parece hermosa yo hago cada producto y a mí me parece hermoso, cuando yo lo termino yo digo, Dios gracias me quedo hermoso que belleza, detrás de esto está la inspiración de tu hija, ¿cierto? mi hija, soy madre soltera cabeza de familia y esa es mi inspiración y también me gusta crear o sea, hay pinto porque también me gusta me gusta todo lo artesanal entonces hay pinto creo, diseño es que aquí se te ve tu talento Elizabeth gracias realmente emprender no es solamente como decir no, lo voy a hacer así sino que aquí se ve el amor las ganas esa parte creativa que tú nos cuentas que tiene este emprendimiento ¿dónde pueden encontrar todos estos sabores deliciosos y estas ideas para regalar y endulzar el día? sí me pueden encontrar en Instagram como catchocolate o en el whatsapp 319 617 7463 ¿es por encargo o simplemente entramos a tu página de Instagram y ahí encontramos todos los productos o si tengo una idea por ejemplo que quiero hacer algo personalizado ¿lo puedo pedir? ¿cómo funciona? el cliente me llama al whatsapp o sea yo lo refiero al Instagram para que vea todos los productos que tengo porque gracias a Dios tengo varios productos que he creado en el catálogo y ya si él tiene otra idea o sea yo le puedo ayudar con la idea o yo le puedo decir ve tal cosa o sí esa idea se puede hacer y de una se le hace un chocolate Elizabeth ya para despedirnos un mensaje de pronto para todas esas madres solteras que quieren comenzar con una idea de negocio y no se arriesgan porque les da susto que sueñen eso es lo más lindo de uno como persona soñar soñar y llevarlo a cabo porque yo creo que si uno sueña y saca adelante estos proyectos vas a ser feliz y eso es lo importante de este mundo porque a eso viniste a ser feliz y a soñar y ayudar a los demás Elizabeth gracias por inspirar a todos esos televidentes que están viendo hoy tu emprendimiento y esa bonita energía que tienes Luisa muchas gracias gracias por tu invitación bueno y yo me voy trasladando por aquí a la siguiente emprendedora que nos trae algo muy delicioso y muy novedoso porque yo por acá estoy viendo unos mini tamales que yo creo que tienen mucho sabor tienen además cosas diferentes que normalmente no nos encontramos en un tamal tradicional ¿cierto Natalia? bienvenida a Misión Posible gracias por acompañarnos muy muchas gracias pues feliz de estar aquí sí como tú lo dijiste son ya 12 presentaciones las que Envueltito trae muchas gracias por esta oportunidad es importante para nosotros como emprendedores estos espacios bueno mira Envueltito tiene tres líneas línea tradicional esto es un producto originario del Cauca de mis abuelas mis abuelas ambas una era caucana y otra huilense y ellas lo producían así pequeñito como lo es y con los años me di cuenta yo soy la quinta generación de mi familia en el producto mis papás vinieron a Antioquia y mi mamá en algún momento lo hizo lo produjo esos son los dos tamaños dale cógelo tranquila aquí tenemos por ejemplo ese es ahí está tradicional ahí pues son varias las presentaciones esa es la línea tradicional ese viene con línea de carnes que es original caucano ropa vieja posta cartagenera que es una receta de la costa colombiana que es súper rica está pernil tocino esas son como las diferentes variedades ese es el tamaño nosotros ese es el tamaño de mis abuelas identificamos con él que no existe desperdicio de alimento porque la mayoría de los productos tradicionales tienen mucho contenido y por ende pues no es pues es una de las posibilidades que le damos a nuestros clientes es mejor comer sano y comer no a ojos y no lo que realmente nutre aquí leo algo empacado al vacío exacto expliquémosle a los televidentes las diferencias las diferencias entonces con este producto por ejemplo bueno mira la diferencia que tiene como tú lo tienes en estos momentos es el producto con la hoja natural y con el rotulado cierto empacado al vacío es así esto es con el fin de que el producto tenga una estabilidad en casa les puede durar un mes en la recomendación en la refrigeración y tres cuatro meses en congelación sin dañarse mejor dicho nos facilita la vida de pronto a todas esas personas que estamos todo el tiempo corriendo y queremos cocinar algo rápido realmente sí es un producto que ya está listo cocido para calentamiento de hecho yo soy mamá y una de las cosas que identifique con envueltito es que yo le podía dar algo saludable a Elena a mi hija sin necesidad pues de tener conservantes o químicos o ese tipo de productos que son congelados que son refrigerados que no tienen pues como los nutrientes esenciales que requiere pues un niño o una persona para poder nutrirse bueno entonces la primera línea tradicional seguimos con cuál la segunda la línea gourmet ah ok te la presento esa línea gourmet salió por una colaboración con un amigo de aquí de antioquia que es morato que es un vino ella me dice es unas aceitunas con quesos pero tamaño pues de versión envueltito y ahí salió la idea hoy ya tenemos aceitunas tenemos espinaca con quesillo son súper ricos y súper diferentes está jalea de guayaba fantasía de guayaba que es un dulce con quesillo está tocino queso y está estrogonofe que es con vimeo o sea que estamos pasando también de los sabores salados a los dulces tenemos esa opción también para acompañar no precisamente como plato fuerte sino como el dulcecito de la cena exacto pues lo comparan con un bocadillo pero pues digamos que es con masita la masa es de maíz es como la tela más delgada de las arepas que conocemos envueltito es más bien parecido a una empanada y no un tamal como para que tengan una idea pero empacado en hoja de plátano y cocido perfecto y tenemos una tercera línea que no la traje aquí no se las presento pero la podemos pero la podemos contar es una línea vegana es nueva esa línea vegana es para las personas que no consumen nada de procedencia animal tenemos el de espinaca que es en guiso al ajillo con sidra y con papa criolla tenemos el aceitunas pero el aceitunas no versión con queso sino versión con plátano maduro caladito y con coco rallado y el fantasía de guayaba con coco rallado bueno yo aquí en la mesa encuentro también estos empaques cuéntanos un poquito que nos traes acá bueno no mira esos son como datos nosotros entregamos el producto en este no queríamos utilizar el plástico sin embargo entendimos que era la manera de poder preservar mejor el producto sin embargo tenemos una iniciativa y es cuidemos el medio ambiente busquemos este tipo de productos que son limpios trabajamos con el campesino de la región con prácticas ecológicas agrícolas productos limpios de esa conciencia y responsabilidad pues de lo que consumimos entonces esos son como diferentes mensajitos y tips que es un producto que es ancestral que es un producto de familia somos mi mamá quien es pues como la cabeza del emprendimiento mi persona y Eli quien es la que nos ayuda en la cocina que ella es de la costa y entonces es súper rico porque como que empalmamos muchos sabores y muchas cosas de la región y de Colombia entendiendo también que también queremos entregar una oferta diferencial para que las personas en la casa no se aburran del mismo sino que se puedan acostumbrar a envueltito como las arepas o esa es nuestra intención cuando se crea un producto digamos que se pasan por diferentes etapas pues tú nos dices que esto viene desde las abuelas que es un emprendimiento familiar que lleva décadas y ya tú eres la tercera generación soy la quinta la quinta entonces ¿cómo ha evolucionado? ¿cómo has visto que le han puesto nuevamente ese toque de pronto para todo lo que está pidiendo el cliente en este momento? bueno si mira es difícil porque estamos muy arraigados a tener mucho volumen en contenido de alimento adicional que el país es muy tradicional en la alimentación sin embargo ha sido una buena experiencia porque ya con estos dos años y medio que llevamos con el emprendimiento es una apuesta que damos envueltito no es un tamal y hemos podido dar a reconocer que no es un tamal ya lo llaman envueltito y eso fue un trabajo grande pero también es poder ese colectivo y esa cadena productiva con los campesinos con los que trabajamos con las personas con las que relacionamos que entienden que es un producto diferente que entienden que hay un valor agregado en este tipo de productos entonces es súper chévere ¿cierto? envueltito hoy pues tiene tres mujeres esperamos que seamos muchas más y digamos que es muy bonita la experiencia esperamos crecer hoy estamos en Cali en Bogotá ya pudimos lograr eso en esta pandemia llegar a estas ciudades para poder pues ofrecer nuestro producto y pues esperamos crecer mucho más ya mencionas que llegan a esta ciudad Medellín donde los encuentran si quieren no sé de pronto en el área metropolitana el norte del área metropolitana si queremos probar estas delicias lo podemos hacer y el envío y el envío es no sé de pronto fuera del área metropolitana o solamente cubre el área metropolitana nosotros tenemos domicilio pues realmente somos hogares ecológicos entonces por medio de hogares ecológicos está la opción de hacer todo el mercado completo de todos los productores adicional de eso estamos con domicilios domicilios directos en todo el área metropolitana bueno recordemos entonces las redes de pronto número de contacto para que las personas vayan y prueben envueltitos claro que sí mira estamos con www.envueltito.com esa es pues como la marketplace de envueltito envueltito comida es en instagram que es nuestra red social más fuerte y mi celular es el 316-875-6562 Natalia gracias por acompañarnos y por inspirar también a muchas personas que están ahí conectadas a través de la pantalla de telemedicina muchas gracias a ustedes es una oportunidad grande venimos con una apuesta muy especial de mercadito o mini mercado orgánico para que nos conozcan en nuestras redes y entiendan todo el concepto que les traemos para este cierre de año que es navidad perfecto y a ustedes gracias por conectarse con Misión Posible recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana y si quieren estar en este espacio pues nos pueden escribir a misiónposible arroba telemedicin.tv gracias por acompañarnos chao y ¡Gracias! ¡Gracias!